Operación Overlord es una película ambientada en la segunda guerra mundial, donde un grupo de soldados gringos se quedan atrapados en un pequeño pueblo, al cual habían llegado con la idea de destruir una torre, pero que en el proceso descubren unos terribles experimentos secretos de los nazis. Si ya la viste, algo que ojalá hayas hecho porque esto es spoiler, la película está basada en eventos reales de la segunda guerra mundial, la operación Overlord si existió, pero obviamente mezclando ficción con estos super soldados nazis. Esta es una fórmula ultra usada en películas y series, la hemos visto en Terror en Chernobyl, que le da un giro siniestro a aquel accidente nuclear, y otras historias tipo El Paso del Diablo, que sigue la historia real de la misteriosa desaparición de un grupo de personas en el llamado Paso Diedlow. Te lo digo más que nada para que se entienda el contexto de esta cinta Overlord, que mezcla la realidad de ficción en una sangrienta trama que va desde el minuto uno a toda velocidad, y muchas veces no se detiene a explicar nada del misterio de los experimentos nazis, así que los intentaremos descifrar en este video, junto a este final explicado, de Operación Overlord. La película abre con un grupo de soldados estadounidenses quienes son transportados en un avión hacia un pueblo francés, tomado por los nazis en plena Segunda Guerra Mundial. A su llegada, el avión que transporta a los soldados es atacado, y estos en una alocada escena son forzados a lanzarse en pleno ataque para intentar sobrevivir. Es así como cerca de media docena realmente logra llegar al pueblo con vida, para desarrollar una misión que es bastante clara, destruir una torre de radio usada por los nazis, que fue construida en una iglesia de este pequeño pueblo francés, para que así con ello las tropas norteamericanas puedan proveer apoyo aéreo a las tropas que se moverán por tierra, y por ende, como imaginarás, hay mucho en juego en esta sola misión, así que la presión es alta. Al reunirse los sobrevivientes del desembarco extremo con el que iniciamos, vemos que se encuentran con una joven residente del pueblo francés llamada Chloe, la cual ayuda a los soldados a entrar desapercibidos hasta su hogar. Mientras Paul, el pequeño hermano de Chloe, se conoce con los soldados norteamericanos, podemos ver la vigilancia y el control que los alemanes tienen sobre este pueblo, y más que nada el Capitán Waffner, quien es la persona a cargo de todo. Además, junto a Paul y Chloe, hay casa escondida de la casa de una tía que según la joven está enferma, y por lo que vemos de algo muy muy grave, la misma Chloe dice que todo ocurrió cuando fue llevada por las tropas nazis hasta la iglesia que los soldados deben destruir. Esto pasa porque los nazis toman a gente del pueblo aparentemente al azar, y las llevan a la iglesia, donde les hacen experimentos, incluyendo darles un misterioso suero que parece ser el culpable de lo que sufre la tía de Chloe. En un pequeño recorrido de reconocimiento, Boyce es atacado por un perro, lo cual lo obliga a esconderse en la parte trasera de uno de los camiones nazis, logrando así entrar en la iglesia, descubriendo en su interior que más allá de un centro de operaciones de radio y comunicaciones, hay un laboratorio completo en el lugar. Entre las cosas que Boyce logra ver, hay cadáveres reanimados dentro de las instalaciones, unas bolsas gigantes con gente dentro y un asqueroso líquido, y también en una mesa uno de sus compañeros sobrevivientes a quien no duda en rescatar. Y quien estaba siendo usado, como explica después en la película El Doctor, como una especie de filtro humano, con el cual realmente se obtenía el suero. Es así que este líquido que encontraron en un pozo debajo de la iglesia, debía pasar por el cuerpo de los humanos, como los de las bolsas, para filtrarse. Y luego recién ser usados los experimentos que hacían con los residentes del pueblo. El objetivo final de los alemanes, era usar este suero para crear un ejército de super soldados nazis con los cuales eventualmente conquistar el mundo entero. Pudiendo, gracias a este líquido, revivir cadáveres que hayan caído en los mismos combates, para su propio beneficio. Aunque también como vemos cuando Chase es inyectado con el suero por Boyce para devolverlo a la vida, este claramente aún está en proceso de perfeccionamiento. Porque si bien Chase vuelve a la vida, lo hace casi enloquecido, y teniendo que ser asesinado en una especie de proceso de mutación que sufría. El mismo Waffner después de escapar tomando de Ren a Paul, recibe un impacto que le vuela a parte de su cara, y cuando se inyecta el suero a sí mismo, se vuelve un ser mucho más despiadado y loco de lo que ya era en condiciones normales, demostrando también lo inestable de esta fórmula. Con el pequeño Paul de Ren y Chase muerto, los soldados intentan decidir qué hacer, ya que mientras For, el hombre a cargo, sigue con la idea de terminar su misión, Boyce, que ha visto lo que este lugar esconde, decide que deben acabar con todo, y de paso salvar al pequeño Paul. Ambos así se ponen de acuerdo, y traman un plan para lograr entrar a la iglesia. Allá se separan dejando que Chloe busque a su pequeño hermano, mientras Boyce y For plantan explosivos para volar todo el lugar. Sin embargo, en el proceso, Chloe se enfrenta con un lanzallamas a uno de estos super soldados zombies, permitiéndole escapar a Paul, quien para su mala suerte, acaba corriendo directo a un fuego cruzado entre los soldados estadounidenses y los alemanes, teniendo que ser salvado por Tíbet, quien recibe un impacto no letal en el proceso. En la base, Boyce enfrenta al doctor que realizaba los experimentos y estudiaba el suero, y logra derrotarlo. Mientras For, quien plantaba explosivos, es encontrado por el Super Waffner, que ahora, con media cara menos, pero con la fuerza que el suero le otorga, logra abecer bastante fácil al soldado, llegando a colgarlo de un gancho. Ahí, a su auxilio, llega Boyce, y se enfrenta a Waffner, aunque al igual que su compañero, poca suerte tiene enfrentándose a un super soldado. Pero lo que sí logra hacer es ganar tiempo para que For se descuelgue del gancho a sí mismo, y se inyecte algo del suero que había por el laboratorio, logrando sanar sus heridas, y obteniendo la fuerza suficiente para hacerle frente a Waffner una vez más. Esto lleva a que en medio de la pelea, Boyce se va a explotar a Waffner, y lo lance contra esa especie de pozo desde donde obtenían el líquido del suero originalmente. Ahí Boyce toma un malherido a For y cuando escapaban del lugar, For se encierra a sí mismo dejando a Boyce fuera, y le dice que ese suero no puede caer en las manos de nadie, ni siquiera de ellos, los estadounidenses. Así que lo mejor es que él, quien lo lleva ya inyectado dentro, junto a todo el laboratorio, desaparezcan con la explosión, cosa que contra toda voluntad de Boyce ocurre, cuando For se sacrifica, haciendo volar el lugar consigo dentro. Escapando de las explosiones, Boyce por el final, ya a salvo, es consultado por otros superiores, sobre si acaso había algo más en esa iglesia que deberían buscar entre los escombros de la explosión, pero este elige mentir, y le dice que no hay nada, ocultando el secreto de los experimentos nazis, y de más importante aún, el suero de super soldados medio zombies. Al final, para ser una película tan violenta, sorprende la cantidad de sobrevivientes que hubo. De hecho, Boyce, Rosenfeld y Tíbet, quien creyó que su herida lo llevaría a su casa, son asignados a otra misión, mientras que Chloe y Paul, tendrán que quedarse a velar a la tía zombie, quien murió fuera de pantalla, y reconstruir sus vidas luego de todo esto. Por eso, con tantos soldados vivos, si Overlord logra el éxito suficiente, no nos tendría que sorprender una secuela, en donde por ejemplo, alguien termina excavando entre los escombros, y encontrando el pozo, desde donde el líquido del suero viene originalmente. Pero como este es un video de final explicado, el verdadero significado de este final, es que tanto Boyce como Ford, sabían que una verdadera arma, como este suero de super soldados, era algo que no podía caer en manos de nadie, ni siquiera de ellos mismos. Una decisión difícil de tomar, porque a ese punto de la guerra, ni Boyce ni Ford, tenían seguridad de que los nazis iban a ser derrotados, lo cual además demuestra que, dentro de esta historia, no hay por completo, un bando bueno y uno malo. Ambos podrían llegar a ser terribles, con los recursos equivocados a mano, o eso creían Ford y Boyce al menos. Por lo demás, durante mucho tiempo se rumoreó que esta película, era una especie de precoz secreta de la saga Gloverfield, pero dichos rumores ya podemos descartarlos, dejando en claro que no hay relación entre ambas historias. Así que así llegamos al final de este video, con super soldados zombies, creados gracias a un suero tomado de un pozo debajo de una iglesia, y descubierto por nazis, quienes querían usarlo para crear un ejército super invencible, capaz de conquistar el mundo entero. ¡Vaya historia! Recuerda dejarme un like si te gustó este video, suscribirte para más finales explicados, y seguirme en redes sociales, donde estoy como sonbite-oficial, en Instagram, Twitter y Facebook, y en las cuales encontrarás datos curiosos nuevos cada día, sobre películas y series. Yo soy Sonbite, un abrazo, y nos veremos, en la próxima.